¡Ay! Todo el tufo que esto no me gusta nada. Te quiero más que a mí misma muerta. ¿Te gustaría verme muerta? Sí. Y que tú me veas muerto a mí. Y que tú me veas muerto. ¿Dónde tú estés? Espérame en el cielo, corazón. Si es que te vas primero. Espérame que pronto yo me iré. Para empezar de nuevo. Nuestro amor es tan grande y tan grande que nunca termina. Y la vida es tan corta que no basta para nuestro interior. Espérame que pronto yo me iré. Espérame que pronto yo me iré.